Obviamente, bueno, el presidente aseguró incluso que con su sucesora, la doctora Clare de Sheinbaum, no va a haber retrocesos y bueno, obviamente, ese público se desbordó aún más con la presencia del presidente de México. Amigas, amigos de Lerdo, de pueblos, tejidos, municipios de la Laguna, de Durango y de Coahuila, me da mucho gusto estar con ustedes y recordar, porque lo tenemos que recordar. Hoy es el Día del Padre y muchas felicidades a todos los papás. Y qué mejor que celebrar con nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Y aquí, en Durango, miren, de Durango era originario el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, de Tamazula, Durango. Ahí nació el primer presidente de México, el que gobernó en la primera república federal de 1824 a 1828. De ahora a 200 años, aquí está con nosotros en Durango la primera presidenta de México. ¡No! 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 Han transcurrido desde que se inició nuestra independencia política después de 300 años de dominación colonial. Y ahora es el tiempo, el inicio de una etapa nueva. Y debemos de sentirnos todas, todos muy orgullosos de que vamos a tener una presidenta de la República Mexicana. Eso lo entendió muy bien nuestro pueblo. No les gusta a algunos y los respeto. No les gusta que yo diga que el pueblo de México es un pueblo bueno y sabio. ¡Felicidades! 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 Claudia ganó con amplio margen en todo el país. Aquí en Durango con más de 20 puntos de ventaja. A nivel nacional es la presidenta con más votos en toda la historia de nuestro país. Hasta yo que tenía el primer lugar en votación, me cepilló. Yo obtuve creo 31 millones, ella 36 millones. Vamos a seguir adelante. Es para mí una dicha enorme como para ustedes, que lo saben, que no va a haber retrocesos, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. ¡Vamos para adelante! A seguir transformando al país. Aquí quiero decirles que van a continuar todos los programas de bienestar. Que eso está garantizado. Van a haber algunas reformas a la Constitución, porque el programa de adultos mayores lo aprobamos para 68 años y más. Y luego ya se empezó a entregar apoyos desde los 65 años. Y ya está la Constitución, que es un derecho a partir de los 68, pero ya vamos a corregir la Constitución porque ahora se tiene mayoría calificada y se va a establecer que es a partir de los 65 años. Pero además, Claudia hizo el compromiso que en el caso de las mujeres, desde 60, va a haber apoyo. Así es, más o menos, ¿no? Van a continuar todos los programas. Y ya en la nueva etapa, cuando inicie el nuevo gobierno, va a haber tiempo para llegar a un acuerdo con Esteban, con Manolo. Yo no veo ninguna dificultad porque ellos están actuando con responsabilidad y se va a llegar a un acuerdo para que se pueda aplicar aquí en Durango y en Coahuila el IMSS-Bienestar. Pero eso, en unos meses más porque yo ya, me faltan tres meses, como 100 días, me voy a jubilar porque ya termino mi ciclo. Y porque no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Además, y aquí en La Laguna, lo saben muy bien, porque aquí en San Pedro, en las colonias, estuvo el más importante presidente, defensor de la democracia, nuestro apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, que siempre sostuvo su lema, su fracuo efectivo, no reelección. Pero, imagínense, me voy contento porque está asegurado el relevo. Primero, por ustedes, porque queda la lección de que el motor del cambio es el pueblo. Y como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esa es la lección que se está dejando y por eso se va a continuar avanzando. Solo comentarles, como aquí Claudia lo expresó, vamos a seguir avanzando en el programa Agua Saludable para la Laguna y van a continuar todos los programas, pero si en estos 100 días y pienso que vamos a regresar para inaugurar ya todo el sistema, pero si hubiese alguna dificultad, ya está la garantía de Claudia de que se va a concluir todo este sistema de agua saludable para la Laguna, que es muy importante, porque es la salud. No es posible seguir consumiendo agua contaminada, agua con arsénico, eso no. Y es una gran irresponsabilidad de nuestra generación. No merecen las nuevas generaciones seguir tomando esa agua. Y eso es lo que vamos a resolver para que nuestros hijos, nuestros nietos, aquí en la Laguna, tengan agua saludable. Saludable, suficiente y como se dijo, de calidad. Todos juntos. Presidente municipal, miren el presidente municipal de Nerdo. ¡Ya pasó! Ya pasó la elección. ¿De acuerdo? Ahora, unidad. Los partidos, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno, es todo. Y vamos a seguir trabajando. En lo que me queda y hacia adelante, porque conozco muy bien a Claudia, de manera unida. siempre teniendo como propósito principal, como objetivo al pueblo, con esa frase que no debe de olvidarse, que es bíblica, pero que viene de tiempo atrás, desde la época de los griegos, que resume lo que es el humanismo, el amor al pueblo, el amor al prójimo. No olvidarlo, no olvidarlo, nunca jamás. Miren el ejemplo que nos están dando nuestros paisanos migrantes, que por necesidad se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos. Nunca se han olvidado de sus familias. Son remesas, envíos de dinero como nunca, 33 mil millones de dólares envían nuestros paisanos migrantes. Son héroes, heroínas. En otros casos, con todo respeto lo digo, en otros países se van y ya no vuelven a saber nada de sus familiares. Pero miren que como México no hay dos y este es un bendito pueblo. Se van allá arriesgándolo todo, a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza. Salen adelante y empiezan a enviar apoyos a sus familiares. Nunca se nos debe de olvidar que en los momentos más difíciles de la pandemia no dejaron de enviar apoyo a sus familiares. Y eso fortaleció mucho la economía popular, eso y los programas de bienestar. Y en esos dos años difíciles de pandemia no hubo crisis de consumo. La gente estuvo cuando menos para lo básico, para su alimentación. ¡Que vivan los migrantes! ¡Que viva el pueblo de La Laguna! ¡Viva Durango! ¡Viva Coahuila! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El presidente López Obrador. Ya lo sabe usted, qué interesante, qué fuerte esto que plantea el presidente desde un principio. Le da mucho la atención, la diferencia de porras, la diferencia de respuestas que tiene ese, que es el pueblo, es la gente, la gente de La Laguna, más que pues Clara, ¿no? Yendo a apoyar ahí al presidente López Obrador y a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Mientras se enfrentan a una serie de problemáticas durísimas, los gobernadores priistas que aún quedan, que precisamente están ahí en La Laguna, que son pues dos personajes muy, muy oscuros, los dos, la verdad, ¿no? Manolo Jiménez de Coahuila, este cuate que fue supuestamente captado, pues ofreciendo hasta olitos a Alito Moreno, ya saben, ¿no? Hace algún tiempo y que, bueno, pues se queda con esa gubernatura en medio de una problemática para la izquierda, para Morena ahí en Coahuila. Y bueno, pues ya, la gente sabe perfectamente la trayectoria del gobernador Esteban Villegas ahí en Durango. Pero lo interesante de todo esto es que el presidente López Obrador, pues habla de lo importante que es esta transición hacia el segundo piso de la cuarta transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es que están garantizados los programas sociales? ¿Cómo es que están garantizados los programas sociales? Y pues, ¿cómo es que continuará esa la cuarta transformación con la doctora Claudia Sheinbaum? Le digo y le pido el...